¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Camila y esto es Chilena por el Mundo. Hoy es un capítulo muy especial porque celebramos que llegamos a los 10.000 casos, son 10.000 suscriptores en algo de un año. Ha sido un año muy, muy, muy entretenido, que lo he pasado muy bien, me he entretenido muchísimo haciendo estos videos y todo es gracias a ustedes, a sus comentarios, a su buena onda, a siempre estar comentando, mandándome mensajes. De verdad, muchísimas gracias. Y es por eso que quiero celebrarlo con ustedes. Entonces, ¿qué mejor que darles un regalo que los incentive a viajar, que les dé ese último empujecito que les estaba faltando para irse de viaje? Y como saben, yo tenía una mochila Carrymore de 65 litros que la mostré en otro video cuando hablé de cómo viajar en invierno. Y esa mochila era muy grande porque me la hacían facturar y llevar abajo en el fondo en los aviones y me hacía hacer que mi viaje fuese muchísimo caro. Decidí comprarme una más pequeña, me compré una de 35 litros. Nadie paga por estos videos. Lo hago por simple amor al arte y porque considero que es una mochila precio-calidad. Entonces, tengo esta mochila negra que compré para mí, pero también compré otra para ustedes. Tiene 35 litros, yo tenía la de 65, pero no me la dejaban subir en los aviones y al final hacía que mi viaje fuera más caro teniendo que facturar constantemente la maleta. Entonces, es así, es negra, es súper cómoda. Bien aquí abajo con el típico cobertor para el agua, si es que empieza a llover. Tiene entrada por arriba, por acá y por los costados tiene otros bolsillos. Así que creo que es una muy buena mochila, por eso me la compré. Y tengo otra más, otra. Esta es la azul, es exactamente igual. Y también la voy a estar regalando. Entonces, ¿cómo participan de este concurso? Es súper simple. Lo primero, estar suscritos a mi canal. Segundo, seguirme en mis redes, que son dos. Facebook y Instagram. En los dos me buscan como Sirena por el Mundo. No tengo Twitter porque aún no lo sé usar, así que no. Algún día, algún día. Luego tienen que compartir este video y escribir en los comentarios a dónde les gustaría llevar esta mochila. Cuál es ese destino que tienen aquí, que no se saquen de la cabeza. A dónde quieren ir con su nueva mochila Cardimor. Y llenar un link que voy a dejar aquí abajito del video. Un link donde van a poder hacer una inscripción. Y yo voy a poder tener sus datos así. Si ustedes son los ganadores, poder contactarlos. Así que es súper simple. Son esas cositas. Y espero que participen. Y espero muy pronto decir quiénes son los ganadores. También voy a dejar ahí las fechas del concurso. Un beso.